hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo este vídeo por alguna petición de muchas de ustedes que me han estado pidiendo y pues yo aquí les voy a mostrar cómo es que yo cobro las uñas acrílicas pues bueno el vídeo está un poquito alejado en este vídeo va a ser no lo voy a editar no lo voy a cortar no nada es para explicarles bien detalladamente cómo es que yo cobro o cuántos cobro por cada aplicación de uñas este a las clientes que me llegan o a las clínicas que le llegó a hacer las uñitas bueno aquí como ven la cámara está muy alejada ahorita más adelantito se las voy a acercar y también quiero responder a aquellas personas que me dicen aquellas suscriptoras que me preguntan qué es lo que hago yo con con mis muestras de diseños que yo hago en mis manos de práctica o sea en mis manos las uñas de práctica que hago pues la respuesta es aquí está tengo toda esta carterita nomás me falta esta esta parte de aquí esta es una tabla de neos art de diseños de arte de uñas que se las pueden yo las consigo en la tienda donde yo voy aquí local de aquí donde yo vivo ahí las venden y ahí es donde yo compro mis tablitas estas tablitas como pueden ver aquí aquí dicen neos de diseño de arte en uñas o arte en uñas diseños sabrá la fregada pero más o menos ustedes me entendieron pues bueno aquí como pueden ver ustedes yo aquí este tengo todos los diseños que yo he creado o que elaborado a lo largo de este tiempo para mis vídeos de mi canal de youtube y pues ahora vamos a ir con lo de los precios bueno les voy a sacar un poquito más la toma para enseñarles alguna de las muestras de las uñas y decirles más o menos cuánto es lo que yo cobro por ese diseño vamos a ir por este más o menos este diseño que ven aquí son esas cuatro uñas este diseño es un diseño súper fácil súper nada nada elaborado entonces yo aquí lo que cobraría más bien serían las piedritas y el largo de la uña ya si la uña la quieren por decir del número tres del tres hacia abajo la cobramos en ciento cincuenta pesos del tres para abajo bueno ya las uñas que son del uno así son los coro igual de ciento cincuenta pesos cuando es un diseño más elaborado como por decir que lleva el sticker o ya una mezcla más más así también después con yo les cobro lo que es el sticker es un extra más por esto pero hay que cobrar más bien por lo que es el largo de las uñas el largo de las uñas es lo que yo cobro yo casi no cobro los diseños no más cobro el largo de las uñas y cobró las piedras la pedrería que la pedrería saben ustedes que está a tres pesos en todos lados yo la dejo en dos pesos la en dos pesos mexicanos da la piedrita ya depende de donde esté o en qué ciudad o en qué país esté bueno aquí más para acá les va a enseñar otro diseño por decir este diseño que está aquí este que trae tercera dimensión pues obviamente vamos a cobrar por vamos a cobrar otro extra más por la tercera dimensión porque ustedes saben que es un poquito más de tiempo es más el tiempo que tardan ustedes en crear un diseño que lleve la tercera dimensión o también cuando llevan la tercera dimensión como en este caso que le lleva en este en bajo relieve pero de igual manera se cobra un poquito más pero yo lo que sí les quiero decir es que hay que cobrar más bien por el largor de la uña sea ya cuando son por decir del número 4 número 5 número 6 en adelante pues yo les voy cobrando por decir 20 pesos más o sea por si si las doy si las del número 3 las dejo en 150 las del número 4 las dejo en 170 las del número 5 en 190 y así sucesivamente voy subiendo 20 pesos a cada número que me van pidiendo bueno también pero lo aquí por lo que se gana es bueno lo que yo he visto o lo que yo he hecho por lo que se gana es por lo largo de la uña entre más larga mejor y entre más piedrería más mejor ustedes atáquenle piedras aunque ustedes digan que parece ya una tapicería una uña ustedes ustedes digan a que se le den chidas para que puedan cobrarles más y también dependiendo del área donde esté tampoco no van a ir a una parte donde no tengan tan bueno que así se pongan uñas vean pero que no se vean de tantos recursos pues tampoco le van a cobrar mucho tampoco no sé no saben a dejar calle en ese aspecto verdad no se van a colgar veces las un poquito más baratas pero menos elaboradas pero ustedes saben bien que las personas que quieren uñas y van y se ponen uñas es porque traen cash traen con qué pagar si no a qué van es lo que digo yo verdad bueno también en la familia en la familia es mejor no bueno si poner uñas verdad y todo pero en la familia siempre casi siempre ahí te hacen la rebaja o sea yo por decir a las de mi familia siempre se las dejo más baratas y de todos modos se las dejo bonitas no se las dejo así feas ni nada vamos a ver otro diseño por decir yo este miren vamos a ver este diseño que está aquí así como está yo lo cobraría en unos 250 pesos este desde desde aquí desde esta uña a esta así como está el set con las piedritas y todo ya los cobraría yo como en 250 es un número 4 pero ya por la tercera dimensión y por la piedrería ya se eleva más el precio vamos a ver otro diseño que yo ya cobraría un poquito más caro que puede que es ahí déjeme ver cómo pongo para que se vea aquí así por decir este diseño este es desde aquí hasta hasta esta uña estas cuatro uñas ya este es un poquito más elaborado como ustedes pueden ver aquí ya es un poco más más elaborado y el rey tercera dimensión cristales y el número es como del número 5 si del número 5 son estas que se les cobraría en unos 350 pesos permítanme tantito proseguimos en lo que estábamos estas estas así un set como este yo fácil fácil así sin regatear o así a lo mejor me estoy yendo alto a lo mejor me estoy yendo bajo ustedes me dicen yo lo cobraría en 350 así como está aquí en 350 el set completo igual de manera este otro de aquí en 350 yo casi no no les hubo más de 350 porque digo ya como que hay si uno se dice como que se pasa en subirle mucho 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 los precios como que también no hay que ser tan o sea si hay que valorar nuestro trabajo y no hay que como se dice apequeñar nuestro trabajo pero hay que cobrar lo justo tampoco hay que cobrar de más no quedamos no nos vamos a querer hacer ricos de la noche a la mañana hay que cobrar lo justo mientras agarrar los clientes y ya cuando agarre los clientes ya ahora si te haga les todas no se crean no no ya cuando agarres clientes y todo puedes cobrar un poquito más dependiendo del trabajo que tú les hagas tampoco si les vas a hacer unas uñas del número 3 con piedritito no te vas a no les vas a cobrar una millonada por ese trabajo ese trabajo más como 250 a 300 estaría bien pero bueno esos son los precios míos los que yo les comparto los que yo les digo lo que yo he cobrado y la verdad este si también debemos de asegurar nuestro nuestro trabajo como puede ya ven las uñas que hice en los videos pasados que fue este estas uñas también hay que cobrar la punta la punta también se cobra yo la cobro en 50 pesos cualquier punta diferente bueno la cuadrada es cuadrada pero por decir ya si me piden unas uñas así como estas estileto ya son 50 pesos más o sea que un diseño como este yo creo que unos 400 pesos estaría bien por las piedrerías el tamaño de la uña o sea que viene siendo lo largo y la forma de punta que es en estileto porque ustedes saben bien que cada punta pues te lleva un poquito más de trabajo te lleva un poquito a lo mejor más de material un poquito más de tiempo y pues tú vas a tú tienes que cobrar por tu tiempo y por tu trabajo y por tu material que estás poniendo verdad porque si ponganle que ustedes hagan unas uñas así y las cobren en 200 pesos pues no y lo peor si vas hasta domicilio pues ni la vuelta ni la vuelta haz de cuenta que regalaste todo tu material aunque tú digas ay ya me gané 200 pesos nada nada cuál te ganaste perdiste entonces tienes que saber más o menos este cobrar tus trabajos y estar segura y garantizar tu trabajo tener esa confianza en ti misma de decir este trabajo está bien hecho y este trabajo vale tanto para poderlo cobrar tener que la clienta te vea con decisión y con confianza para que ella vea que tú sabes trabajar y que vea que no le vas a hacer un mal trabajo y que sus uñas le van a durar el tiempo que le tienen que durar que vienen siendo de tres semanas perdón que viene siendo de tres semanas a un mes yo las uñas siempre las garantizo por una semana aunque obviamente no duran una semana verdad pero pues también si tú las garantizas 15 días pues en 15 días ya es cualquier persona te va a decir 15 días ya es más que suficiente que les hayan durado sus uñas dependiendo también de la persona donde trabaje y qué utilidad le de esas uñas no es lo mismo una secretaria a una señora que trabaje lavando trastes en un restaurante o alguna señora que trabaje en la obra con pala cemento ay no se crean no pero quién sabe poco no hay algunas que les gusta andar bien perritas en el trabajo así que hay que saber cobrar y hay que garantizar nuestro trabajo bueno al menos yo lo garantizo por una semana y no más una semana y se fregó ya si a los 11 días 12 días se te cae una uña pues vienes y te cobro tus 30 pesos por ponértela porque pues es material y es tiempo también este vamos a ver otro diseño que fue el que hicimos que fue que hicimos ah que si es tortillera acá dicen no pues las tortilleras no no x bueno ayer por las tortilleras se les quema la uña con las tortillas se las aplasta o del mismo calor se salen botadas no te creas no pero bueno un diseño como este así como este déjame lo pongo así como este que subimos que subí apenas ayer el video o así ayer si lo subo hoy pues va a ser ayer si lo subo mañana pues va a ser antier ustedes me entienden un diseño como este yo este diseño te lo cobraría de perdida como en 300 pesos no en 350 por lo largo y por las piedritas por lo largo y por las piedras es que yo más bien chicas yo cobro por lo largo yo no cobro tanto por el diseño yo si me dicen háganme unas rayitas le hago unas pinches rayitas si me dicen el tamaño si importa el tamaño si importa aquí en este aspecto si importa el tamaño pues como no pero como se dice en todos lados bueno hay unas ay ya 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 acá me están haciendo decir cosas malas y yo no quiero decir cosas malas ay bueno pero en fin procedimos yo cobro más bien en mi trabajo en mi persona en mi experiencia yo lo que cobro es lo largo de las uñas y la pedrería si me dicen hazme unas rayitas le hago unas pinches rayitas si me dicen hazme un círculo le hago un círculo le hago un papalote si quiere pero yo lo que cobro es piedrita y lo largo por eso yo cuando viene mi clienta o yo voy a donde pongo ahorita las uñas que es en una estética donde me corto yo el pelo ahí yo siempre trato de decir ellas llegan con que quieren unas uñas número del 2 150 pesos y sin piedras 150 no a fuerzas de vender esas clientas salen con unas uñas del número 4 4 y medio y llenas de piedras y si les pongo un resto de piedras ¿por qué? porque hay que tirarles labia hay que saberlas convencer de que mira mija se te ve muy bien este y si te pones 5 piedritas en cada dedo uff vas a hacer la sensación no 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 todas van a querer entonces hay que saberles vender hay que saberles vender y hay que saber donde vender las uñas pues bueno espero que les haya ayudado este video ya es mucha charla y así es un poquito largo pero pues a mi me agrada traerles o ayudarlas con alguna de las peticiones que me piden y pues hasta aquí el video soy tu amigo Dibuneos recuerda dejarme un like si te ha gustado el video mis consejos o los tips que te he dado en este video dejar un comentario sugerencias y peticiones y recuerda que estoy abierto para cualquier tipo de colaboración en uñas acrílicas y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en otro próximo video chayito 6 2 3 3 4 3 4 2 4 6